Hola amigos, bienvenidos. En este video estaremos conociendo un poco más sobre una de las razas más antiguas del mundo, también sobre sus cuidados, su salud, las características y algunos datos interesantes que te serán de mucha ayuda si deseas tener o tienes un ejemplar de esta raza. Hoy en Oxitocina Magazine te traemos 9 cosas que debes saber sobre el chau chau. Ahora sí, comencemos. Recuerde que los saludos de esta semana serán tomados de los comentarios de la serie Batalla de Razas. Todos los sábados un nuevo video para determinar cuál raza es la mejor. Número 9. Su historia. Estamos hablando de uno de los perros más antiguos de la humanidad. Son originarios de China y está representado en artefactos de la dinastía Han de China que datan de 206 a.C. Sin embargo, la evidencia sugiere que se remontan mucho más atrás y son progenitores de otras razas de tipo Spitz. Desde el corpulento Elhounds noruego al pequeño Pomerania. Los chaus han jugado muchos papeles durante su larga historia. A veces eran los compañeros señoriales de los nobles chinos. Se decía que un emperador de la dinastía Tang alrededor del siglo VIII era dueño de una perrera que albergaba a unos 5.000 chaus y un personal permanente del doble de ese número los cuidaba. Pero a lo largo de los siglos también se ganaron su sustento como guardianes, transportistas y cazadores. Número 8. Significado de su nombre. Una explicación más popular del nombre de la raza se refiere a los barcos comerciales del Imperio Británico del siglo XVIII. En ese momento, la expresión en inglés Chao Chao, describía los pequeños artículos diversos dentro de la carga de un barco que no estaban detallados. Chao Chao era simplemente otra forma de decir etc. Y esos perros de aspecto extraño y exóticos que los comerciantes británicos adquirieron en China se incluyeron en el manifiesto del barco bajo el nombre Chao Chao. Fue así que su nombre se difundió y se hizo popular en todo el mundo. En China se le conoce como perro león, hinchado o perro del imperio Tang por los múltiples artefactos encontrados donde se le representa. Número 7. Sus características. Es de tamaño mediano con cuerpo robusto y una cabeza amplia. La nariz es de color negro, aunque en las razas de pelaje claro se permite el rosado. Carece de ángulo en sus patas traseras, por ello cuando camina sus pasos son cortos, como si estuviera sobre zancos. El peso aproximado en los machos es de 25 a 32 kilogramos y en las hembras varía entre 20 a 25 kilogramos. La cola la lleva doblada sobre la espalda. El pelaje puede ser corto o largo y las tonalidades pueden ser blanco, crema, rojo, azul o negro. Aquellos Chao Chao que tienen manchas o pelaje multicolor no se consideran entre comillas puros. Número 6. Su saludo. Lo más recomendable para esta raza es llevarlo al médico cada seis meses o una vez por año y mantener sus vacunas al día, para así evitar lo más posible las patologías congénitas a las que tiene riesgo a sufrir. Es un animal propenso a sufrir displasia de codo y de cadera. También tiene tendencia a padecer cáncer de piel, cataratas, glaucoma, diabetes y problemas oculares como entropión y ectropión. Su esperanza de vida se encuentra entre los 8 a 12 años de edad. Número 5. Necesita educación en positivo. El Chao Chao es un perro que no se lleva bien con los golpes y el entrenamiento debe ser positivo, premiándolo y dándole mimos cuando haya cumplido lo que le pides. Es un perro al que hay que dedicarle mucho esfuerzo y requiere de mucha paciencia de un dueño. Ya que de no hacerlo, el perro creará comportamientos destructivos e incluso el morder a extraños o personas que te visiten. El Chao Chao es además un perro muy leal, pero de un solo dueño, por lo que se pide que aquella persona que considere que tiene el tiempo, el factor económico y las ganas de tener uno sea el que lo tome, ya que regalarlo cuando se es adulto o cambiarlo de hogar será un problema para todos. Número 4. No se requiere de mucho ejercicio. Por lo general, este perro no requiere de mucho ejercicio, por lo que es recomendable para vivir en lugares pequeños y en la ciudad. Pero a pesar de eso, es importante dar, aunque sea unas pequeñas caminatas, comprar juguetes que lo mantengan activo y en lo que pueda pasar el tiempo. Aunque es un perro que se usa como mascota y como guardián, guarda en sus genes las características de un antiguo perro que fue usado para los deportes y también para la casa, por lo que siempre será fundamental esconder cosas para que encuentre. Número 3. Necesita cepillado dos o tres veces por semana. Todos los Chaos de pelo áspero como liso tienen una doble capa abundante y requieren una limpieza regular. El cepillado minucioso al menos dos veces por semana. Asegúrate de actuar inmediatamente si existe cualquier problema de parásitos, pulgas o garrapatas. Incluye el cuidado de los ojos y los oídos en cada cepillado y córtale las uñas regularmente. El pelaje del cachorro y el pelaje alrededor de la cabeza pueden enmarañarse mucho si no se le arregla con regularidad. Se debe tener cuidado y quitar todas las esteras y cepillar o peinar la capa interna. Es preferible usar un secador de aire frío para secar completamente al Chao después del baño. Número 2. Son perros muy limpios. Cualquier persona que haya tenido un Chao Chao te lo confirmará. Son tan intensos con la limpieza que muchas veces se le considera que son como los gatos, ya que se lamen mucho e intentan en lo posible entre comillas no ensuciarse mucho. Por eso se recomienda que los baños no sean muy a menudo para evitar dañar su capa protectora. Un baño al mes será más que suficiente y si el animal no se ha ensuciado al salir al parque, puede ser de una vez cada mes y medio. Antes de llegar al número 1 y si te ha gustado este video, te invitamos por si no lo has hecho a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Número 1. Fueron utilizados como modelo para León de Fu. Se cree que el Chao Chao sirvió de ejemplo para representar al famoso León de Fu o Leones Chinos. Son considerados como un símbolo de protección contra malos espíritus, demonios, malas energías y malas personas. Por esta razón se solía adornar palacios, edificios y hogares con figuras de estas criaturas que siempre vienen en parejas formadas por un macho y una hembra. En la antigüedad, cuando se masificó la figura de esta bestia llegando a los hogares, solía decirse que León Fu Macho tenía encomendada la tarea de proteger a los integrantes del hogar fuera de este, mientras que la hembra protegía el hogar. Los saludos de esta semana van para... Si te gustó este video te invitamos a que visites el inicio de nuestro canal, donde tenemos los videos separados por secciones para tu comodidad. Acá te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés de nuestros canales hermanos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.